La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que apuso en mi alma me lleva hasta Él La gloria de Dios gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Y miel sale a jugar cuando me venía a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios tendrá Bendición y abundante pan Para ti y para mí Y al que quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor que apuso en mi alma me lleva hasta Él La gloria de Dios La gloria de Dios gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Y miel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío Con su manto mi frío desaparecerá En la gloria de Dios En la gloria Oh, de la gloria de Dios Bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Oh, oh, oh Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios En 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 la gloria de Dios Desaparecerá Desaparecerá Y descansaré En la gloria de Dios En la gloria de Dios En la gloria de Dios En la gloria de Dios